Ahora sí, venimos con la parte musical que me encanta, me encanta tenerla, me encanta siempre recibirla. Tiene un vocerrón y hoy viene con unos temas que yo sé que les van a fascinar. Un aplauso fuerte a Karen Martelo. Allá con Maracucho en la sala. Ay, 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 ay. Bueno, solidarizada por supuesto emocionalmente con mi pueblo del Zulia que la está pasando bastante mal en estos momentos. Tengo mis sobrinitas allá, cumplió año una, hace lunes le hicieron su fiestecita a Oscuras. Esa tuvo más velas que nunca y solo cumplía tres años, había como mil velas. Y le decía, mamá, yo no estoy tan vieja. No de verdad, da risa la vaina, pero es así, pues ella no entiende de luz, ella no entiende de nada de eso. Así que bueno, mis hermanos Zulianos que estamos aquí, con el apoyo a nuestros hermanos que están allá y a toda Venezuela por supuesto. Gracias por acompañarnos esta noche, gracias George por esta invitación. Para quienes no me conocen, mi nombre es Karen Martelo. Karen Beatriz me bautizó mi mamá. ¿Oíste? Ella es un tipo. Canta como un hombre. No, usted es mujer, canta como un hombre. Bueno, no tiene nada que ver con una cosa, no tiene que ver con la otra. De todos modos, también canto raro, lo sé, y me he visto raro también. Pero esto es lo que hay. Con esto me he ganado la vida 20 años. Aparte de otras cosas que ya mis padres me aceptan, es lo más importante. Hace años, hace años. Vamos a cantarle a la gente de Venezuela, pero también a la gente de Maracaibo. Quien estudió en la Universidad del Zulia y se iba en autobús. Esto es especial para ustedes, esta canción de autobús de Maracaibo. ¿Cómo dicen? Poneme a gozar, papi, aquí, mirá. Este es para mi comadre, Ninoska Garro, que me dijo, canta vallenato. ¡Mano arriba! ¿Dónde están los maracuchos? Esta es como la segunda gaita, la segunda gaita. Papi, es o no es? Mira esta vallena, mira. Pueden haber más nubles que tú, abro tren con más poder que tú. Pueden existir en este mundo, pero eres la reina. Las hay con corona de cristal y tienen todas las perlas del mar. Tal vez, pero en mi corazón, tú eres la reina. Una reina sin tesoro, que me enseñó la manera de vivir, nada más. Estas horas de la vida, lamento, avergártelo a mi tiempo en cosas que no están. Quiero que nunca olvides cuánto este hombre te quiere. Este es tuyo. Quiero que algún día me cierres los ojos por mí. Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve. Y aunque he ganado en casi todas, no dudes. Seguirás en mí. Trata de ser mientras se pueda conmigo feliz. Solo se entiende la dicha. Todavía no falta el que me la llame. Que se atraviesa mi reina coqueta. Siento que con esos ojos, eso, todos saben que yo no quiero fiesta. Siento que con esos ojos, todos saben que yo no quiero fiesta. Ay, mi amor. Mira, mira. Baila, mi amor. Echa un pie, mi amor. Echa un pie si tú quieres. Mira que tu cuerpo es inalámbrico. Puedes fluir perfectamente por esta sala. ¡Uy! ¡Malo arriba! ¡Pum! ¡Y disculpa, mi amor! Y él se la sabe, aparte de esta gente. Esta, se la saben todas. Aparte de esta, esta también. Pueden, pueden haber más nobles, abro trazo más sonor que tú. Pueden existir en este mundo, pero eres la reina. Tú no pides nada por tu amor, tú no pides nada por tu amor, tú no quieres nada por tu amor. Y aunque en tu castillo nada tengas, tú eres la reina, una reina sin tesoro. Que me enseñó, que me enseñó la manera de vivir nada más en estas horas de la vida. Señor, que adónde vaya sigue siendo mi amor, mi felicidad. Dejo a mis amigos estos besos buenos A los que saben cuánto di por tus besos Cuánto de verdad Trata de ser mientras se pueda conmigo feliz Solo se tiene la dicha Tu miedo no falta que me la llame Y así atraviesa mi reina coqueta Siendo que con esos ojos Todos saben que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Que me vieron con Gustavo Gutiérrez Que me vieron Y después nos fuimos pa' Carrizal Todo esto le dicen a mi reina Solamente para hacerla pelear Pero yo siempre llego a Moralito El aplauso para mi corista Mira y para aquellos bailadores que están allá bien apretujaditos Eso papi Muchísimas gracias, nos vamos Ya este Aprovechar a hacer pipí Este es el momento que la gente aprovecha a hacer pipí Te vas a quedar aquí Andrea, ¿qué noticia me tienes? No voy a cantar más ¿Qué gaita chico? Ah bueno, sí Nos lo merecemos Pero no Yo sé mi amor Pero como no tengo El playback de esta Vamos a hacer un pedacito de acapella Y ustedes me acompañan ¿Ok? Pa' ver si te la sabéis Sobre todo a estas señoras aquí Le doy gracias al Señor Por haberte conocido Pues los años que vivimos fueron De dicha y amor Pero una sombra cubrió Nuestro amor y en un momento De ese bello sentimiento Además de sufrimiento Además de sufrimiento Desilusión Me dejó Y así siempre ha de pasar Porque cada vez que escuché Ahora tengo mía Porque tú te harás pensar Son bellas brosas que a ti te harán Recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Ok, cantamos el último verso Que es el que le dio el título a esta canción Esta canción la hizo Negrito Borja Y es el tercer himno nacional Y dice así Escucha esto Sin rencor ahora te digo Que lo nuestro De ese bello amor sagrado para mí Y eso donde solamente Cuando tu cuerpo y el mío En su sutil tierno amor Y yo se unieron Ardientemente El aplauso para ustedes Muchas gracias ¿Cómo dice papi? ¿Tan alegre? Dame lo mío mi amor Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír Voy a gozar Mano arriba Vivir mi vida Voy a reír Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida ¿Quién se pone de pie? Pábelo, pábelo, pábelo Para gozar Voy a reír Voy a gozar Párate mami Vivir mi vida Ay la 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 A veces llega la lluvia Mano arriba Para aliviar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Y para qué llorar Pa' qué Si duele una Se olvida Y para qué La vida Hay que vivirla Hay que vivirla La 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 Voy a reír Mano arriba Voy a bailar Mira qué linda Vivir mi vida La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La 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 Alegría mi gente ¿Dónde está la luna Venezuela? ¡Como no lo voy a hacer! ¡Eso es! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? Pa' qué Si duele una pena ¿Y para qué sufrir? Pa' qué Y si así es la vida Hay que vivirla La 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 Voy a reír Voy a bailar Eso es Gozan y nojan La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida Ok mi gente Todo el mundo con las palmitas Pa' arriba ¿Dónde está Flamín Con las manitos pa' arriba? Te he estrenado Las manitos pa' arriba Gozan Estoy flaca porque se me caen los pantalones Voy a reír Voy a bailar Pa' qué sufrir Pa' qué llorar Comienza a gozar y a reír Voy a reír Voy a bailar Baila y canta y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive y sigue Siempre pa'lante Que no mires pa' atrás Y la mano pa' arriba 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 Ok y ustedes conmigo A ver cómo dicen Voy a reír Voy a bailar Voy a bailar Vivir Vivir La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir Vivir La 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 Señora y señores Muchísimas gracias ¡Gracias!